Bueno, entonces llegamos acá al lugar porque pues acá habíamos dejado las motos, verdad, pero al final pues no tuvimos ninguna respuesta porque hay que esperar porque como les repito, verdad, entonces la señora nos estaba explicando que pues las pruebas rápidas se le habían acabado porque pues hay varios afectados así, entonces ella hacía las pruebas. Pero se le terminaron y como ella me dijo, verdad, está la prueba de sangre gruesa, pero lleva su tiempo porque hay que mandarlo al laboratorio, verdad, entonces como Ceci decidió hacérsela, entonces se la hizo, ajá, ahora si no como ella explicó que puede también acudir al centro de salud. Y todo eso también dijo que se tenía que hacer y que había dicho ella pues nunca. Ah, es la prueba, sí. Ajá. Y pues me lo voy a hacer. Sí, está bien que se la haga, entonces, como le comentaron ahí, sí que pues, eh, se la tiene que hacer porque igual pues. Sí, obviamente tiene. Sí. Como requisitos pues que pidió ella. Requisitos de que hay que hacérselo. No, pero igual que todo, se tiene que hacer la prueba y después. Es que... O sea que tiene que ir avisarle a ella por el medicamento que no se lo puede dar, pues. Ajá, porque... Ajá, porque... Si sale positivo y si sale negativo que... Yo creo que cambian, si está embarazada cambian de tratamiento. Supongo yo pues no sé. Para no afectar Las pastillas se alivian un poquito durante estos días me imagino yo Creo que es de 14 días El tratamiento Hola Va Está bien entonces Cuando venían pues le explicaron a quien le dijiste entonces que te hicieron el paranazo King Kong Ah ya traje Si, lo traje y lo pague comprando Le pasa y le compre un bananito Bananas Es que no come nada va usted No he comido, solo bananas tengo ahorita en acá Hijo de la madre Porque no he comido nada O sea medio como eso de comer pero así fruta o algo Y cosas limpias ¿No está bien? No así que está usado ¿no? No sé la verdad No sé la verdad Es que yo vi que mi coñada así tenía Es que hay unas así como de este tamaño Más largas La doctora me explicó que pues si sale uno Negativo Si sale dos positivo y si sale tres son gemelos Paja ma Si marca tres no Una línea arriba negativo Dice Y aquí sin resultado inválido Si sale en la T dice Si resulta inválido O sea que no la hizo bien pues Dice dos líneas positivo Dice Una línea negativo Y sin resultados Que no salió nada limpio Si salió cero Salió cero más que todo No se hizo bien o podríamos decir así O no a veces no tiran Dice porque no son confiados Ah pero aquí tienes un proceso va Si son tiempos limitados De cinco minutos creo Agregue dos o tres gotas de nuestra orina suero Orina con suero Orina pues Ah Recién salida digo Recién salida del horno Está bien Entonces Para mi punto de vista estaría bien Que se realice eso pues Wow Esa tiene su cosita Donde se echa su orina Ve Si trae Con dudas también Vamos a ver Porque eso está tan nuevito Está nuevito Yo tampoco Aquí ha hecho mi pipí más que todo Ah y es Y de mi le agrego una gotita Aquí dice Dos o tres gotitas Ahí trae ya todo su Su formulario y más que todo Cómo lo agarramos Aquí está la Miren esta sellada Mmm Aquí viene la paletilla Ajá Oiga pero trae como que Como que Como que trae azúcar va Tócalo Ah sí ¿Va que sí? Es para que no se arruinan 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 No Es para que no se arruinan No se arruinan Sí no pues está bien Así pues no salimos de duda También Que ya no pues si Si Dado caso Sale positivo Que ya no pues Eh Se va a recurrir a otro A otro recurso A otro tratamiento Ajá O sea que lo mandaron a CD Para confirmar Ajá Para no este Para ver el tratamiento Si le dan ese Para Pues si está embarazada Pues yo creo que le van a cambiar El medicamento pues Ajá Para confirmar Para confirmar Para que ellos miren con sus ojos Que no hay nada Si eso es lo que ellos quieren De que Entonces ahorita se le va a marcar Y él tiene que llamar Que le va a decir que no Y que le mande fotos también Que le tome fotos Y le mande Para que el doctor mire Así como viste que está sellada Tómale una foto de una vez Para que mire él Decir que fue Que si Porque a veces no lo crees Tómale fotos Y así Para que no hayan clavos Ahí está Ajá 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 Ahí está miren Ahí está ya El Cuentecito La La prueba Que pues Lo mandaron a hacer Ahí está miren Para que Ahí está Ahí está Ahí está Para mi criterio Ahí sí está bien Lo bueno es que pues Ya acá Hay que todo Lo que Pasar aquí Es de Un examen Ajá 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 Va a dañar Ajá Va a dañar Ajá Entonces ahí sí que Por ejemplo vos tenés Digamos un así Tenés un dolor de cuerpo Y te dan una pastilla Que tal vez ni encuentra Te va a curar Ajá Entonces ellos van a conseguir La pastilla Dependiendo que tenés Si tenés dolor de cuerpo Te dan la pastilla Tal como es Ajá Ajá Pero también Tienes que inyectar Por ejemplo si tenés dolor de cuerpo Es No cualquier inyección Ah sí Mira cuando las pastillas Ya no hacen efecto Ya es que quiere inyección Ajá Ajá Yo soy muy nervioso Me ha inyectado Me ha inyectado Y me ha puesto nervioso Ajá Pongo duro a la nariz Y dice don Nando Ajá 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 Te pone más duro Ajá Pero es que si lo pones duro Te duele más cuando vas rompiendo Si lo pones suavecito pues Más calidad Ajá Tranquilito Ajá Ajá Como que Tu cuerpo se relaja pues Ajá Ajá Porque ahorita pones duro en la nalga Lo vas a poner duro Ajá Pones duro en la nalga Ajá 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 No Yo una vez me puse el hierro Ajá Es fuerte Pero si ya lo necesitaba mi cuerpo ya Ajá Cuando estaba viendo la bandera me puse hierro Pero Esa cosa Como Tu duro en el hierro Ajá Pero si lo levanta uno Ajá Igual lo que es el calcio Ajá Ajá Pero el otro también es ¿Cómo se llama eso para la mente? Sucrol Ajá Es Este es muy Muy fuerte Ajá Si está desgastado ya Ya no hay fuerza ya ni para nada Ajá Entonces si es bueno Ajá Es bueno vitaminaz Y al fin no ves Ah bien Ya se tomó su colágeno Ajá Se mira Ah bien Falta una Una poción Ajá Pero ya estás Ya estás Necesitas más colágeno siento yo Sí Porque yo creo que pues eso Como que tienes que tomar más Más Verdad Carla Ah Pero Tienen que comer su colágeno Su colágeno Sí Comer eso no es el colágeno Ay mamá Vaya También hay bebible Vaya Eso es desbebible Ajá Es que son esas de verdad Son cápsulas o son El colágeno son pastillas Ajá Son pastillas Y después se me ha inyectado otra Ajá No sé No creo No creo O sea que uno inyecta así tal vez algo sea Que uno lo ha inyectado lo inyecta Ajá Inyectado Puede ser que sí hay Más que todo hay Disculpe ahí La pregunta Más que todo hay dos tipos de colágeno Podríamos decir así Uno que uno Uno de hombre le quita el colágeno A una Más que todo una de ¿Lo podríamos decir así? Ajá El colágeno Más que todo uno lo Más que todo uno lo recibe Lo podríamos decir así Porque uno lo pone más Y ya que ese colágeno que tengo yo ahí Es bueno para los dos Digamos para Digamos para una mujer Y para un hombre Sí pues los dos lo pueden consumir Son Te aliviana Ajá Si eso sí es cierto Quieres no a veces uno pues ya Digamos así que Ya va para el tigre pues Ajá Eso sí Quieres Porque es que pruebe cinco minutos también Para ver el resultado Para asociarse la prueba miren Sí Ahorita como que ya se mejoró un poquito ya Porque estamos todos pacientes Ya se tomó ¿Qué tomó? Neumelobrina era más No ¿Quieres? No minofén Ah se también no fin Ajá Eso sí No 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 No